En la Corte Suprema de Justicia en el país, en los últimos dos años se han recibido más de 17 mil demandas por traslado de régimen pensional por parte de colombianos que están a punto de culminar su vida laboral. La razón principal de estas demandas están relacionadas que no recibieron con la información adecuada en temas de beneficios ante esta realidad. ¿Sabe usted si es conveniente o no trasladarse estando cerca de cumplir los años para jubilarse? Aquí le contamos. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, en el país hay cerca de 1.600.000 pensionados. Casi el 90% se encuentra en el régimen de pensión media y el restante en los fondos privados. Desde hace dos años han aumentado los procesos y demandas para cambiarse de régimen, pero ¿a qué personas no les beneficia hacer este trámite? No les conviene a las personas que estén al borde de adquirir el derecho pensional y le falten semanas. También no les conviene a aquellos trabajadores que ganan menos de 1.600.000. ¿A qué trabajadores que están cerca de pensionarse les puede servir? A aquellas personas que ganan más de 1.700.000, 1.800.000, les es conveniente trasladarse porque su pensión va a tener una mejoría en el régimen de la prima media. Para el experto, estas demandas se fundamentan principalmente en la omisión de información brindada a las personas cuando decidieron cambiarse a los fondos privados. Estas personas se pasaron en el boom de los fondos, se trasladaron sin tener conocimiento de las consecuencias que acarreaba permanecer en un fondo privado. Recalca la importancia de la doble asesoría para evitar estos problemas a futuro. Esa doble asesoría busca que Colpensiones, que es el que administra el régimen de la prima media, analice el caso del trabajador y el fondo privado, donde muy posiblemente se pueda estar vinculando el trabajador, analice la situación de él y le diga, mire, su situación es la siguiente, a usted le convendría estar aquí, en este régimen o en este. En 2018, al régimen de prima media, 717 personas lograron su traslado según Colpensiones.